¿Qué decías? Querés que haga un fuego más grande para que podamos hacer un caldo, aunque sea. Y si, algo hay que comer con esta lluvia. Si, así que... ...para que se vaya secando de a poco, se seca y se prende. Tenemos un solo poncho, que si no estaría allá afuera ahora. ¿Cómo hacemos? Mirando a pasar eso. No llueve. No llueve. Se mantiene el fuego. ¿Eh? Se mantiene el fuego. Se mantiene. Se mantiene que se apaga, tío. Merda. Pasamos mate si podés. Sí. No llueve. Gracias. Vamos a escribir la bitácora, si no vamos a perder la... ...la dimensión de cuánto... ...hace cuánto que estamos acá. Toma. Oh. Ah.